¡Ay, qué bonitos recuerdos con esa rola! Hoy saludamos a la familia Ramírez, que nos acompaña. Muchas gracias a la familia Ramírez. Bueno, aquí no ha pasado nada que siga la pieza. Vamos a continuar porque el tiempo se nos viene encima, así es de que... Vamos a complacerles. ¡Y vámonos a la pieza, todo el mundo! No queremos ver a nadie, a nadie parado ni sentado, así es de que... Para que baile toda la pinche cuatro. Se llama desde lejos. ¡Inice! ¡Dale el sabor! Entre sentimientos, ilusiones. Hoy formamos una de las mejores organizaciones, Bandita Cuatro. Esa noche para el famoso topo, Grifo, Jey, Johnny. Yo voy, 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 voy. Y ahora, para Luis Gio, Carlos Bravo, y la madrina, Císimo Dante, Esbrucki Nueva York, y Soraya... Pura pinche cuatro. Pura pinche cuatro. Y échale conmigo. Y échale conmigo. Anita Cortés. Mario Ortiz. ¡Escúchala! Mirando desde lejos. Sintiendo lo que siento. Esa noche para el sonido de Sergio Nova. La gente de San Pedrito Espiriaca ¿Qué pasó papi? Ni una pinche agüita parece calorazo Sintiendo lo que siento Espiriaca, no le sacamos ni un gas Siento que me amas, pero no voy Dice esa noche para Juanita y Juanita Life Dice vengo un saludo para Alexa Chico, Leslie Y la hermosa Mariel y Alzaño Yerzi Esa noche contigo Siempre pero siempre para Yerzi Sintiendo lo que siento Aquí en mi corazón Y estás mirando desde lejos Ahora sí se echa a mí el chingón Sintiendo lo que siento Gracias a mi canal Cojito Rumba Sonido de la rumba Si Pancho Villa viviera con las cuatro anduviera Como ya no vive, se ha muerto Solo grita pura pinche cual Pura pinche cual Pura pinche cual Rifa Aquí donde sea Esa noche venga para El Gio Maggi Chapulín Gustavo Johnny Slim El Johnny Esa noche para Tony El Maldito Madrazo Freddy Luis Aldo El Maldito Yer Chacal Y los que bailaron Dice el Johnny Voy 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 Dice que suenen las bocinas Que revienten los bajos Llegaron los inalcanzables del sabor Apoyándote por tu chingón trabajo El Gio Uli DJ Nando Solal Esa noche mi chamaco Sergio Nova Mister Changa El Chino Torres Iván Sánchez Ahí está para Miki Boy Nayeli Guerrero Laura García Evelyn Adriana Los que bailaron Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Y si ya lo dijo Papa Dios Siento que me amas Cumplió la Provencia Estrellotos del Éxito La pura chingonería Sol Rafa Erco Emilio Chapulín El Miki Juanito Marquitos El J Mirando Prémen Mi chamaco El Lobo Silver Y Hay esa para Rey Malverde Aquí en mi corazón Escucha la letra Mirando desde lejos Sintiendo Sintiendo Lo que siento Otra vez Mi corazón El lente más gachoso Juanito Y Juanita Mirando desde lejos Sintiendo Tomar chela Sumar mota Vivir la vida Vivir la vida loca Espera la muerte Correr con suerte Locos de la libertad Ya presente Gran familia mexicana La banda S-Corona Y la maldita mugre 27 estruz Violín Casper Un chalancho Para el perico Y estar Mirando desde lejos Sintiéndolo De parte de los que representan Conérigo Anita Cortés Para Smoking Lobo María Ortiz Peñita Marcos en vivo Magui Humberto Morales Leticia La coqueta Paraónico Latino Pequeños Scrappy Y los que faltan Sintiendo Lo que siento Aquí en mi corazón El lente ¿El lente qué? El lente más gordo El lente más gachón Bueno pues damas y caballeros Hasta aquí nada más S-Teminda Es el numerito Dedicado para toda la banda Que bueno pues hoy nos acompaña La banda de Puebla La banda de Atlisco Izúcar de Matamoros Vamos a estar por allá En Atlisco Nos vamos a estar con la gente De Izúcar de Matamoros El día primero de julio Nos vemos con la gente De Tilapa En el barrio de San Pedro Gran baile de cierre de feria Allá nos vemos Primero adiós Con la gente de Tilapa En el barrio de San Pedro